Música Esta es una actividad basada en la gestión del liderazgo de los nuevos sucesores en la empresa familiar que es uno de los tips más fundamentales que tenemos en IBEFA. Para el liderazgo tenemos que buscar al más profesional y el más profesional es el sucesor que está más capacitado y está más formado y la universidad puede ayudar mucho a las empresas con la formación adecuada a los sucesores. Música El objetivo real es ayudar a que los directivos de la empresa familiar se doten de más herramientas para ejercer el liderazgo en la gestión de la empresa. El líder al final se dedica a construir y gestionar relaciones, relaciones en su equipo más cercano o en su equipo más amplio y buena parte de esas relaciones se basan en la comunicación, en la manera en que explico, argumento, dirijo y motivo a la gente que está a mi alrededor. La idea es que el CEU se convierta en sede de encuentros y de formación del mundo de la empresa familiar con recurrencia de varias ocasiones al año. Música Música